¿Tienes verduras pochas en la nevera o culetes de verduras congeladas que no dan para una ración? ¿Estás pelando zanahorias o cebollas? No tires nada de eso. Menudo fondo de verduras puede salirte. Aquí me tienes a mí aprovechando. Aquí intentamos no tirar nada. Un arbolito de brócoli. Las primeras hojas de col, si esas que son tan verdes. La cebolla pocha que no acaba en su frito. Ese pimiento verde que ya está en las últimas. La punta de un puerro. Esas ramas y troncos de apio. Ese calabacín tan pocho que vamos a pelar de lo mal que está. Las pieles de esas zanahorias que vas a usar para ese caldo tan rico. Y como no, esos culetes de judías verdes y guisantes. Admite de todo. Solo hay que lavarlo muy muy bien. Y esas espinacas, que tampoco se escapan. Y si no consigues llenar la olla, mételo en una bolsa y congélalo. Puedes usarlo cuando lo necesites. Mira que olla. Cúbrelo con agua y deja hervir. No lo adereces. Hazlo cuando lo uses. No vaya a ser que nos salga salado. No. 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 Mira que caldo, y si le pones una punta de pollo o ternera, una rica sopita te saldrá. Gracias por haber llegado hasta aquí. Suscríbete, comenta y dame un like. Búscame en telegram y en mi página web. Allí las recetas están escritas. En el comentario fijado están todos los enlaces. Hasta la próxima receta. Gracias. 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 Gracias.